Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Hola, hola, amiguito y amiguita, que tengas un lindo domingo. Para ti y tu familia, toneladas de bendiciones, te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Ruth 1.16. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, Ruth le contestó, No me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y la historia se titula Noemí. La familia de Noemí estaba compuesta por ella, su esposo Elimelec y sus dos hijos Maloch y Kelion. Todos eran originarios de Belén. De repente se mudaron a Moab a causa de una terrible sequía y la consecuente falta de alimento. Cuando partieron de Belén, sus hijos eran muy jóvenes. Ya en Moab, al paso de los años, se casaron con dos muchachas moabitas. Maloch se casó con Ruth y Kelion con Orfa. Sin embargo, Noemí y sus nueras vivieron días tristes y difíciles, pues en poco tiempo murió su esposo y sus dos hijos. Esto la dejó desamparada y en la incertidumbre. Llegó a la conclusión de que Dios le había causado ese dolor. Por eso declaró, Llámeme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Noemí cometió el error de responsabilizar a Dios de sus malos días. En consecuencia, por un momento su vida se llenó de amargura. Esto es lo que significa Mara. Noemí estaba desesperada, pero es importante recordar que Dios no es el autor de nuestras aflicciones. El sufrimiento y el dolor pueden ser el resultado de las propias decisiones de las personas de alejarse de la voluntad de Dios. En última instancia, son resultado del pecado. Satanás es quien induce a la gente a pecar. Dios es amor y quiere el bien de sus hijos. Pero así como Jesús mismo dijo que el sol sale sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, Mateo 5.45, así también al estar en este mundo aún enfrentamos sequías, enfermedades y la muerte. En el caso de Noemí, ante la realidad del dolor y el sufrimiento, ella misma no se mostraba muy entusiasmada en que Ruth la acompañara en su viaje de regreso a Belén. En realidad, la desanimó cuando dijo, ¡Vuelvan a su casa con su madre! ¡Váyanse, hijas mías! ¿Para qué quiere seguir conmigo? ¡Vuelvan a su casa! Ella no sospechaba lo que Dios tenía planeado para sostenerla en la parte final de su vida y restaurarle las posesiones que eran de su esposo. Es aquí que Ruth desempeñó un papel fundamental. Querido Dios, gracias por este hermoso día. Señor, ayúdanos a no quejarnos a pesar de los problemas y las dificultades. Tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, ayúdanos a gozarnos aún en medio de los problemas. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! ¡Gracias!